Empezamos siendo un equipo y hemos terminado siendo una familia prácticamente, así que quiero con mi presencia y la presencia de todo el equipo del gobierno ratificar el compromiso, una vez más, el compromiso con este querido pueblo de Volcán. Señores ministros de salud, infraestructura, al director del hospital, al querido personal también de este puesto de salud, de este centro sanitario, ya por la dimensión que tiene y por posibilidades de atención que va a generar a todos los vecinos, no solo de Volcán, sino de la zona. Lo menciono particularmente al Colo Risotti, porque es el que ha estado con el Ministerio de Infraestructura trabajando muy fuerte acá. Hemos hecho muchas cosas acá. Primero, trabajamos con infraestructura, tuvimos que hacer las cloacas de nuevo, obras de agua de nuevo, hemos hecho también obras de iluminación nueva. Es decir, todo lo que tuvimos que resolver por este terrible alud que tuvimos, lo hicimos. También lo primero que hicimos es remediar la situación de la pérdida, el material que habían tenido las familias, con subsidios, con equipamiento para las casas, heladeras, camas, todo lo que habían perdido. Construimos también 30 viviendas nuevas y en la manzana 1 y 2 todas las viviendas que se destruyeron también las hicimos de nuevo, más allá de las 30 viviendas que construimos. Adoquinamos, pavimentamos y adoquinamos todo el pueblo, lo pusimos en condiciones, hicimos el parque lineal, hemos construido el nido, que lo inauguramos, que fue lo último que inauguramos, y luego este centro sanitario, este puesto de salud, que es la última obra de ese plan que nos habíamos propuesto. El año pasado paramos mucho y ahora retomamos y estamos inaugurando. Y estamos cumpliendo una vez más con Volcán. Y cumpliendo no solo desde lo material y las obras que necesita Volcán, sino cumpliendo con el pueblo. Arrancaremos entonces con la inauguración de este centro de salud. No sé si puesto de salud, cuál será el nombre, pero está un poco más grande que el puesto que conocimos, que tenía tantos problemas porque... Después las veces que vine, bueno, pero falta esto que está acá roto, que acá se llueve, que un montón de situaciones. Bueno, tenemos un edificio nuevo, Volcán se nos merece, así que quiero dejarle un fuerte abrazo al querido pueblo de Volcán.